Abogado, ¿es cierto que hay gente fraudulenta tratando de engañar a los inmigrantes en los hospitales y en las clínicas cuando estos se accidentan? Así es. Desgraciadamente, esto es una situación desagradable, pero la comunidad inmigrante debe estar al tanto y saberlo para no caer en esas trampas. En la gran mayoría de los hospitales y clínicas donde las personas que han tenido accidentes graves, ya sea accidentes de construcción o de automóvil, cuando ellos van al cuarto de emergencia o van a una clínica a atenderse, generalmente ocurre que en esas clínicas, algunas de las secretarias o personas que trabajan ahí le avisan a estas personas fraudulentas que se le podría llamar como buscones que están buscando. Entonces esas personas se hacen pasar como que son personas de la comunidad, trabajadores de la comunidad, supuestamente, pero no es verdad. Y se le acercan al herido y le llevan papeles diciéndoles que los van a llevar a tal abogado o tal abogado para representarlos y conseguirlos. Miren, si algo comienza mal, termina mal. Ustedes cuando están lastimados o heridos en accidentes, nadie debe estarlos buscando en un hospital y diciéndoles que es trabajador de la comunidad para ayudarles. Eso es falso. Esas personas están haciendo algo por debajo de mesa ilegal para robarle. Ustedes dicen, pero robarme, pero si no me están quitando dinero. Le voy a decir cómo le están robando. Ellos están cobrando con personas, médicos, clínicas y abogados fraudulentos. Para sacarle dinero para ellos, no para usted, para ellos, en las pólizas. Entonces ellos sacan un dinero como si fuera para usted. Y todo lo que ellos terminan robándole al seguro, lo ponen como si haya sido usted. Terminan quitándole de la parte que le tocaba a usted dinero con números y cuentas raras y falsas. No caigan con esa gente. Cuando usted tiene un accidente, usted es quien escoge. El que se le acerca en un hospital o en una clínica es un fraudulento y esa es una actividad fraudulenta. Y cualquier firma o abogados que utilice ese sistema es una firma o abogados fraudulentos. Si el abogado es honesto y correcto, no hace eso. Y usted entonces elija. Si le roban con engaños, sin que usted se dé cuenta, al comienzo, ¿qué cree que le van a hacer al final? Así que la comunidad, por favor, mucho cuidado. No hagan ese tipo de cosas. Escojan ustedes a quién quieren llamar. Ustedes son los dueños del caso. Ustedes son los que deciden. La gente quiere su caso de accidente porque es muy bueno para los abogados y para los médicos cuando ustedes tienen casos de accidentes. Si ustedes libremente desean nuestra representación, ustedes nos pueden llamar. Pero nosotros no los vamos a ir a ver nunca, sorpresivamente, sin que nos llamen a ningún hospital ni a ninguna clínica. Eso no es correcto. Ustedes son nuestra gente y tenemos que hacer las cosas bien por ustedes.